Bienvenidos a un nuevo video de Aldea Deportiva Nada más y nada menos que una reacción a un jugador del Barcelona Al nuevo fichaje del club Barcelona Nada más y nada menos que Serginho Dest Este jugador que llega para hacer un reemplazo de Semedo Llegó por 20 millones, bastante barato para un jugador de 19 años Llega procedente del Ajax y pues vamos a ver sus jugadas Ya que yo no lo conocía tanto, es una de las promesas estadounidenses Pero no sonaba su nombre por toda Europa Ahorita lleva creo que apenas una temporada en el Ajax Y ya le alcanzó para venirse al club Barcelona Entonces sin más, vamos a la reacción Bueno sin más no nos hagamos del rogar Y empezamos con esta reacción a este jugadorazo Que pues costó 20 millones de euros Y no estoy mal, lo cual al final le combino sin ninguna duda al Barcelona Porque pues acaba de vender a Semedo en como 40 millones creo Y al final con esto pues no gastaron ni la mitad Entonces todavía tiene hasta varito para otro nuevo refuerzo Y sobre todo le salió súper barato por ser un joven de 19 años O sea tiene 19 años y en 20 millones Eso en el fútbol actual es una ganga No tiene muchos goles como podemos ver las estadísticas Pero pues vamos a ver qué tal juega ¿Qué tal juega? El Serginio Dest Un poco, un toque brasileiro Brasileiro ¿no? Número 18 en Estados Unidos O sea ya seleccionado Da miedo para la selección ¡Uf! ¡Qué chulada acaba de hacer hermano! Ok, a ver, a ver Le pega bien de larga distancia Le pega bien Ahí no parece lateral Contra Alfonso Davies ¡Uf! Se lo llevó Yo creo que lo que busca el Barcelona de hecho con este Dest Es un Alfonso Davies 2.0 de hecho Y no, no le voy al Barcelona ¿eh? No, la neta no Ok Buen Gambetero ¿eh? Gambetero Le hace nombre a su Serginio Le hace honor al Serginio Buen gol Buen gol No creo que pueda jugar igual en la Liga Porque ahí era la Liga Holandesa Y pues no es de las más ¡Uf! 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 Como que le gusta mucho hacer ¿Cómo se llama? Uy, se me olvidó La de Ronaldinho Esa es especial de... Sí Sí, sí, sí Esa es especial de Ronaldinho Pero no me acuerdo cómo se llama Ah, la ruleta del mundo La ruleta, ¿no? Sí Ok, ya hay jugadas defensivas Contra el Valencia O sea, ya se ha enfrentado A equipos ¿Cómo se llama? Españoles Lo cual es interesante Porque pues ahora va a estar en esa Liga Ok Le digo, les gusta hacer mucho bicicletas Muchísimo Las bicicletas le encantan ¿Qué? Recorte Ah, no Se abrió Y poste Tiene... Tiene gran facilidad para las gambetas Mucha facilidad Parece volante Parece volante Es muy rápido Se ve que en el FIFA 21 Debería de tener un buen ritmo Buena Buena Ok, también También tiene buenas jugadas defensivas Casi no No se lucen En este... En este video Pero pues Hay algunas Que viene a ser el reemplazo de Semedo Que se fue por Lo mal que lo dejó Alfonso Davis Por cierto Hoy fue la presentación De hecho Por este jugador Y pues no le fue muy bien Pero Se ve que nada más Es porque estaba nervioso Hace bueno centro No, es un prometo Le mete... Le pega bien de tres dedos Ah, ese pase estuvo bonito Con la selección estadounidense Ok Y frente a Uruguay, eh Lo cual es interesante Bueno Ok No sé si él dio la asistencia Ahí si no... No vi que quién es Eh Ok Se confía... Le gusta mucho ir al ataque Eso... Eso nos queda claro Le gusta ir mucho a... Le gusta ir mucho el ataque ¿Quién sabe si eso pueda perjudicar al Barça, no? ¿Quién sabe? Porque siento Que se le olvida la defensa O sea, por lo que veo en este video Tendríamos que verlo en un partido ya real Que yo supongo que va a ser titular en el Barça Pues ya no está Semedo Lo trajeron Eh... Costó barato Está joven Pero Pues como dije Es como... Es como lo que... Lo que busca el Barça Es lo que buscó el Bayern Múnich con Davis Encontrarse a un jugadorazo de repente Además ya está probado en el Ajax Ya tienen a Frankie de Jong No sé si jugaron juntos Lo dudo Pero pues es como... Que va a tener el respaldo de otro jugador Que lo ha hecho bien Desde que llegó del Ajax Supongo que eso también incluyó en que lo buscaran Le gusta ir hacia arriba Le gusta... Tiene la facilidad La velocidad También es... ¿Cómo se llama? No se ve que sea mucho de meter cuerpo, eh Se ve que... Ahí está contra Alfonso Davis otra vez Y buena barrida Buena barrida Evitando que se... Que se acerque a la banda Ok No suelta el balón, eh Mucho Se ve que le gusta tenerlo No sé qué... Yo creo que va a haber un gran cambio De la liga holandesa A la liga española, eh Ahí otra vez Haciéndole una tinta a Davis Pero a Davis hasta se lo chingó Uriel Antuna Así que no No me vengan con eso Es muy buen jugador Davis No estoy diciendo que no Pero pues también Hay muchas veces que Jugadores que no son tan buenos Se pueden pintar a A grandes jugadores Hijo, ahí... Ahí la sacó, bien Bien Deja todo Deja todo su ritmo Como que también Me hace recordar a Jordi Alba En sus buenos tiempos Cuando apenas llegaba al Barça Que prácticamente Era un carrilero Subía y bajaba Yo creo que es lo que quieren Aprovechar que no se cansa Se ve que Está así todo el partido Aprovechar que no se cansa Para pum, 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 pum Unida y vuelta Ok Ahí la va a recuperar Las pelea todas Eso es importante En el nuevo En la nueva reconstrucción Del Barcelona Ahí él dio la asistencia Ahí no pasó Mucho X Como que en las asistencias Aquí no se luce tanto Están guiándose más Por sus pintas Ni siquiera Acciones defensivas Hemos visto Ahí por ejemplo Hay una Pero han sido pocas Han sido pocas Ahí hay otras Mete Mete Bien el poco cuerpo Que tiene Pero sí Si se dan cuenta Siempre está en el ataque O sea Yo creo que hasta el Barcelona Incluso podría pensar En usarlo de un volante ¿No? Ahorita que está el rumor De que Ay wey De que casi tiro la cámara No Ahorita que está el rumor De que Dembélé se podría ir también Al Manchester United Pues también ¿Por qué no pensar En que a ese Lo podríamos ver Un poquito más Más adelantado ¿No? No sé Ustedes Ustedes ¿Qué opinan? Yo creo que sí Lo podemos ver Tantito más Hacia adelante Ok Vamos a ver otros Uh Le gusta irse hacia la banda No se despega de la banda Le gusta Meterse O sea Cuando va hacia adelante Le gusta Irse metiendo Para poderse perfilar Para disparar Me gustó Bueno Para terminar el video Solo podemos decir Que Deft Lleva dos goles En todo lo que hizo Con el Ajax Y seis asistencias Se ve que es un jugador Muy gambetero Le gusta irse Hacia el ataque Siempre Y hacer fintas No sé Qué tanto Defensivamente Pueda Pues No sé Dificultar al Barcelona Se ve que se mata En el campo Es un jugador Como dije Bastante rápido Pero No sé Se le ve todavía La juventud Pero siento que el Barça Lo va a aprovechar Y lo va a explotar Tal vez para Como dije Su apuesta Es como encontrar Al Anthony Davis Que encontró El Bayern Munich Yo creo que va a tener Lo suficiente Para ser titular En lugar de Semedo Que ya se fue al Wolves Pero No sé Todavía dudo De su capacidad Hoy lo vimos En su presentación O bueno Ayer No sé Que ya están viendo Este video Y se notó Un poco nervioso Pero yo creo Que una vez Que vaya agarrando Confianza Este jugador estadounidense La va a romper